Durante la mañana de este miércoles la Procuraduría General de la Nación por medio de un comunicado a la opinión pública dio a conocer la decisión de inhabilitar al excandidato a la presidencia Rodolfo Fernández por 14 años, esto por el caso Vitalogic. La Procuraduría General de la Nación emitió un fallo de primera instancia, primera instancia que esperaba que cumpla todas las instancias correspondientes, es en donde sancionó con destitución e inhabilidad general por 14 años al exalcalde de Bucaramanga, señor Rodolfo Hernández Suárez. Esta decisión tomada en el fallo de primera instancia se debió a que probaron su interés indebido en el proceso de selección destinado a la asignación del contrato para el aprovechamiento y disposición final de residuos sólidos a la Unión Temporal Vitalogic RSU, que de resultar contratada le daría beneficios económicos a su hijo. ¿Por qué lo hizo? Porque encontró probado su interés indebido en el proceso de selección destinado a la asignación del contrato para el aprovechamiento y disposición final de residuos sólidos a la Unión Temporal Vitalogic RSU, que de resultar contratada le daría beneficios económicos a su hijo en virtud de un contrato de corretaje previamente acordado. Fue la delegada disciplinaria de juzgamiento 2 quien estableció que Rodolfo Hernández tuvo contacto directo con los representantes de dicha tecnología y que entregó información privilegiada sobre lo que debían tener en cuenta para hacer viable la adjudicación de este contrato. Estableció que el mandatario tuvo contacto directo con los representantes de la tecnología que se iba a implementar a quienes entregó información privilegiada sobre los elementos que debían tener en cuenta para hacer viable la adjudicación del negocio jurídico, lo cual le daba una ventaja excepcional frente a sus eventuales competidores. En el comunicado, la Procuraduría explicó además que se comprobó que Hernández Suárez tuvo una reunión en Bogotá con emisarios de la compañía, no como un acto de cortesía para oír sus propuestas, sino para conocer cómo se había estructurado el proyecto que previamente había sido solicitado.